Ahora, escuchemos esto. Porque bueno, entiendo que en esa desesperación de madrugada y a esa edad pues tratan de buscar a la persona con la que hablan constantemente y en este caso puede ser el tal Robin, ¿no? Puede ser el amigo que, oye, échame paro, pero ¿qué se sabe de Robin? Pues él más le había ayudado, o mejor dicho, él más hizo con haberle dado el teléfono celular. ¿Quién es Robin? Me dice que usted solamente conoce el nombre como tal, Robin. Escuché. Nuestro personaje, don Mario I, había comentado que solamente conocía el nombre como tal de Robin, sin embargo que era la persona que siempre la acompañaba, según verdad. Y sí, ya tenía una relación de años atrás, donde supuestamente únicamente la pretendía. Pero aquí viene otro dato interesante. Escuchemos. Bueno, Robin ha estado todos los días ahí con nosotros, con su abuelita, tratando de buscar a Devani. Sí, ha estado ahí con nosotros. Así que, ¿te imaginas? Tú eres la persona que, o a la que le atribuyes, o a la que te atribuyen que siempre ha salido con ella, ya de años atrás, y que se trató de comunicar contigo. Entonces, desde el comienzo, él ha estado ahí, junto con su abuelita, tratando de buscar a Devani. ¿Tú crees que él solamente conoció el nombre de Robin? Y estamos hablando que esta entrevista con el de la Rufián se lleva a cabo ya casi una semana después. Así que, imagínate, cuántas cosas no se pudieran haber apalabrado, y no solamente con él, sino con la fiscalía, con Samuel García. ¿Él habló con su hija de madrugada? Sí, a la una de la mañana. ¿Qué le dijo? Devani le decía, oye, vente a la fiesta, para que tenemos aquí los dos. Le dijo, no, pues que estoy en otra fiesta. Y de hecho, si el teléfono celular lo trae su abuelita, él no tiene teléfono celular. Ok. Pues no, porque el de él se lo dio a la princesa. Y eso no lo comenta, ¿verdad? O sea, en ese caso, digo, no se puede descartar nada, como dice. Lo sabemos, lo sabemos. Yo pensaba, se lo decía, se lo decía, porque... Si me están poniendo a pensar en el aspecto de que si había otro pretendiente, que sí estaba muy interesado en ello. Es lo que le comento, digo, y es que puede existir una línea de investigación con algún pretendiente y que de verdad, a cualquier hora que ella lo solicitase, pudiese ayudarla, ¿no? Sin ningún problema. Pues, no solamente pretendiente, porque ya hemos comentado que eso es más apropiado ocuparlo para cuando una persona aún no la tiene. Pero, pues, también bien, sería más probable alguien de los que sí la tenían, ¿no? O que sí la habían tenido. Como, por ejemplo, el que le mandó en una ocasión anterior el mensaje de que si ya se había tomado la pastilla con el que había pasado la noche. O con los que estaba cuando le marca a Sarai para preguntarle que si todavía se acordaba de Carlitos, que si todavía lo quería. Entonces, ¿qué opinan? Por una parte, que solamente sabe que se llama Robin, no tiene más conocimiento. Y por otra parte, pues, que desde el primer día haya estado presente con su abuelita buscando. Y que entonces, acorde a las palabras de nuestro personaje, Don Mario, él estaba en otra fiesta y por eso no pudo ir. Interesante, ¿no creen? Bien, pues, ya saben, dejen su comentario. Por mi parte, sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.